Permíteme salir por otro lado, porque yo lo que sí veo es un oportunismo político claro. Lo veo porque si nos tenemos que creer que efectivamente la sociedad evoluciona y con ello efectivamente hay que adecuar los tipos delictivos, el código penal, las sanciones y las penas que acarrean estos delitos, lo tendríamos que hacer, Ana, para todo tipo. Mira, yo conozco personalmente y además he llevado una de las causas de la familia de Sandra Palo, que en paz descanse. Estos padres llevan más de 10 años pidiendo casi con clemencia que se endurezca las penas del código penal, primero para la ley del menor, que se haga una reforma de la ley de responsabilidad penal del menor, puesto que ellos entienden, por lo que ya le pasó a su hija y a tantos otros menores, que los menores que a su vez cometieron estos actos atroces y asesinaron a estas personas inocentes, pues que tendrían que tener responsabilidad penal, donde hoy en día no la tienen. Y después también conozco a la familia de Marta del Castillo y Antonio, todos sabemos que lleva una lucha titánica al que podríamos sumar también a los padres de Diana Kerr, todas ellas que en paz descanse. Todas estas familias llevan años y años clamando por que se endurezca las penas del código penal. No voy a entrar en el fondo yo ahora de si se deben o no endurecer. Lo que sí traigo a colación es que veamos si conviene, como decía antes Javier, un tipo delictivo, pues rápidamente se legisla en caliente o se pretende legislar y si no nos conviene tanto, bueno, pues se deja en el cajón. Y deciros también, o decir a los telespectadores, porque yo creo que hay una confusión en la calle, que el gobierno plante que quiere reformar el código penal.